¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno, como ya vieron aquí en el título del video, el día de hoy tenemos un video de favoritos que hace mucho que no hacía uno. Creo que el último que hice fue como a principios de enero cuando fueron mis favoritos, pero en todo el año. Y siento que últimamente he usado otras cosas. Ustedes saben que yo me tramo con algo y no lo dejo de usar. Y entonces es ese momento donde cambié algunas cosas. Dije, vamos a hacerte video, ¿por qué no? Así que si les parece, vamos a comenzar. Como ya vieron el título, probablemente se les va a hacer la cosa más extraña del mundo. Uno de mis favoritos es esta nueva almohada que tengo. Estoy súper feliz porque tenemos una colaboración con esta almohada que me ha gustado muchísimo. La recibí hace como un poco más de una semana, algo por el estilo. Todo este tiempo la había estado probando, así que hasta ahora les voy a hablar de ella. Porque ustedes saben que no me gusta hablarles de las cosas que yo no conozco, que no he probado. Y esta me aseguré de usarla mucho todos estos días. ¡Wow! O sea, no saben cómo la amo. Yo tenía una almohada que es también como de este tipo que tienen... Es que no sé exactamente cómo llamar lo que tienen dentro. Porque no es como la cosa de relleno de almohada normal. Es como tipo gel. ¡Wow! Es la cosa más increíble del mundo. Entonces yo tenía esta almohada, pero como que ya se hizo feita, se desgastó un poco. Bueno, bastante. Es de la marca Soñar, creo que se pronuncia. Realmente la volví a guardar para enseñárselas. Amigos, amo esta almohada, se los juro. Déjenme la saco. Es la cosa más suave del mundo. Yo no puedo, realmente yo no puedo dormir sin una almohada. No sé a ustedes cómo les pase. Pero yo necesito una almohada. Y esta me encantó. La almohada es así. Algo que me gusta mucho es que, como les digo, tiene dentro como tipo gel. Es suave. Pero, o sea, es que es como entre suave y entre como firme, por así decirlo. O sea, tiene las dos. Eso realmente me encanta. Como pueden ver, es blanca. Tiene algunos detallitos en color azul. Yo sé que esto suena muy extraño enseñándoles una almohada. No les puedo explicar lo rico que he dormido últimamente con esta almohada. Y lo que tiene de especial es hipoalergénica. Y algo que también decía es que era como fresca. Como una almohada va a ser fresca. Pero sí, ustedes saben que yo soy súper calurosa. Yo sí, como que se me calienta muy rápido la almohada. Y las tengo que estar volteando cada rato. Esta no, en verdad es súper, súper fresca. Y eso es otra cosa por la que me gusta muchísimo. Además de que la puedes lavar. O sea, eso es súper importante para mí. Porque les digo, la almohada que yo tenía anteriormente la lavé. Que se le deformó todo el gel dentro. Esta se puede lavar perfectamente en la lavadora. Sin que se deforme, sin que le pase algo. Y como les digo, por dentro lo que tiene es como gelecito. No sé cómo explicar. Así dice, literalmente dice que tiene relleno de microfibras de gel. En forma espiral. Yo siempre que la veía por ahí por fábricas o Liverpool. Era como que, esa almohada se ve bien. Pero pues la verdad no me había animado a comprarla. No saben si va a estar bien o no, ¿saben? Entonces realmente amigos, se las recomiendo muchísimo. Voy a dejar aquí abajito el link directamente a la página. Para que vayan y chequen el producto. Siento yo que por el precio vale totalmente la pena. Así que se los recomiendo muchísimo. Vayan al link aquí abajito para que lo vean. Y sí, este es, creo que es mi favorito principal en esta ocasión. El siguiente favorito es esta cosita de aquí. Que van a decir, ¿ahí qué rayos es esto? Esta es una lucecita para tomarte fotos o videos. Para básicamente poner en el celular. Y tiene un clip, creo que lo pueden ver. Y aquí le picas y se prende. Tiene tres luces diferentes. Esta que es la cálida, esta que es la fría y esta que es la combinada. Y es recargable y la pila le dura un montón. Y realmente sí hace una diferencia en las fotos o en los videos. Por ejemplo, ustedes saben que yo grabo los vlogs para mi canal de vlogs con mi celular. Entonces si está como muy oscuro o algo así, pues obviamente se nota, ¿sabe? Esto sí como que hace mucha diferencia. Lo pongo aquí con el iPhone, obviamente. Pues ya nada más lo prendo dependiendo del color que yo quiera que se vea. Como entre más clarito, más frío y me encanta, me encanta, me encanta. Es lo máximo. Voy a intentar buscar el link. Espero encontrarlo porque pues ya tiene tiempecito que lo pedí. Otro de mis favoritos ha sido este protector de calor. Estaba buscando esto y un día ahí igual en fábricas. Estaba checando las cosas donde venden las planchas y eso. Y pregunté si tenían uno. Y tenían este que es de la marca Crack Tip. Huele delicioso. Siento que me deja el cabello tan, tan bonito. O sea, no se me maltrata el cabello al usar esta cosa. Y además lo puedes usar para que se te seque más rápido el cabello. Entonces a mí me encanta porque casi siempre me baño por las noches. Tengo que esperarme a que se me seque el cabello para irme a dormir. Porque así estoy acostumbrada. Entonces este me gusta muchísimo para eso. Y aparte no es caro, cuesta como $80 pesos. Así que súper bien. Entrando en favoritos de belleza, tengo estos dos productos para cejas. Ustedes saben que también ya hace algunas semanas Benefit me mandó unas cositas. Que de hecho les hice un video donde me maquillaba completamente con maquillaje de Benefit. Entonces si no lo han ido a ver, vayan a verlo. De ellas estaban este lápiz para cejas. Este que es como un... No sé cómo llamarlo porque no es gel. Que se pone encima de este para hacerlas como más claritas. Y amigos, yo siento que ya no puedo ver mis cejas. De otra forma que no sea con esto. Especialmente con el lápiz. Me encanta cómo le queda el color. Lo fácil que es utilizarlo. Fácil que es moverlo si es que no te gusta. Pero cuando ya lo quieres ahí se queda y no se mueve. Me encanta. Los he estado usando como locas sin parar. Y wow, me fascina. Siento como que ya les había enseñado este producto. Pero ok, este... La verdad es que me había decepcionado un poquito porque lo compré. Yo estaba súper emocionada. Este es de la marca Italia. Es un iluminador. Está hermoso. El detalle es que pigmenta bien. La verdad sí pigmenta súper bonito. Pero esto cuando te lo pones lo dejas un buen ratito. Al rato ya simplemente no traes nada, ¿sabes? Lo dejes de usar bastante tiempo por lo mismo. Un día que lo estaba viendo y que también decía que lo puedes usar mojado. Le pongo esto. Es un primer de la marca de Diamond Duty. Que yo realmente nunca los uso como primers. Los uso más bien como para fijar. En este caso lo que hago es usarlo para ponerle aquí un poquito. Está un poquito húmedo. Lo que hago es tocarlo y vean la diferencia. Que creo que es obvia. O sea, vean esto. Y pues ya nada más lo difumí. Obviamente no me pongo tanto como aquí, ¿no? Pero sí pueden fijarse. Últimamente lo estoy amando. Y el último favorito, amigos, es este rimel de Diamond Beauty. Que es el Exactitude. Es el que es de color rojo. Y tiene... Está bien extraño esto. Tiene el cepillito. Tiene una bolita ahí. Creo que lo pueden ver. Y aquí abajito como unas cositas chiquitas. Está bien raro. Al principio que lo empecé a usar era como que... No sé. Porque obviamente estás acostumbrado al cepillo normal y no como a una bolita. Pero últimamente que lo he estado usando me encanta como alarga las pestañas. O sea, me fascina. Me fascina. Es últimamente el rimel que más he usado prácticamente cada que me maquillo. No lo he soltado en estos días. Y me gusta demasiado. Me encanta como es el resultado en las pestañas tanto de arriba como de abajo. Aparte es súper económico. Comparándolo con otras marcas. Creo que cuesta como unos 60 pesos por ahí. Y listo amigos. Esos son mis favoritos del momento. Realmente siento que no son así como que 20 favoritos. Pero sí son como mis favoritos de este instante que quería compartirles. Cuéntenme ustedes aquí abajito en los comentarios cuáles son sus favoritos del momento. Qué es con lo que más han estado obsesionadas, obsesionados que quisieran compartirme. También díganme si gustaría que hiciera más seguido este tipo de videos. Me encantaría hacer, no sé, cada mes o cosas así. Pero como les digo, pues yo no soy como muy de cambiante con las cosas así tan seguido. Necesito encontrar algo que de verdad me guste. Para que yo diga, este es mi favorito. Así que igual quise compartirles este video. Recuerden que el link de la almohada va a estar aquí abajito en la descripción. Igual voy a ver si encuentro más links de los otros productos. Se los dejo también aquí para que los chequen. Si les gustó este video, denle un like. También suscríbete al canal si es que no te has suscrito. Para que los videos te lleguen súper rápido a tus suscripciones. Yo soy Sarai y te mando un millón de abrazos. Y nos vemos pronto en el siguiente video. ¿Ok? Bye! ¡Gracias!